en el nivel de suelo bueno ya ustedes ven que aquí ya han estado quemando han estado bajando vamos a tener una primera capa vegetal ok que fue la que ustedes quemaron aquí pero esa capa vegetal abajo va a tener una arcilla si yo tomo el nivel de suelo de la calle y voy otra vez a la calle me doy cuenta que en la calle como no han tirado todavía la no han tirado todavía la calle este nivel va a subir aquí 11 centímetros o 12 como mínimo entonces de este nivel yo tengo que subir a estos 11 centímetros dos carones más de 16.5 y proyectarte nivel hacia adentro de manera que cuando llueva pues no me cae de que no se me mete el agua que era lo que pasaba antes que llovía entonces tengo que estar dos carones por encima a ese nivel que lo transfierta aquí adentro de la casa todo lo que esté por encima vamos a poner que sea este de este nivel se rebaja y todo lo que te pone bajo este nivel se rellena y hay el topo de piso todavía yo seguro que no va a entrar agua ok no lo puedo poner demasiado alto que me salga muy cada simulación pero tampoco tan bajito solamente el agua ya tenemos el nivel lo otro cuando sea el nivel necesito saber que no voy a usar 100% del terreno porque demasiado grande entonces yo le pregunto a ustedes cuál es la parte más valiosa la que está allá o la que está acá cuál es no sabemos la parte más valiosa va a ser la que esté más lejos de la bulla la voy a venir por los vehículos por los motores sonando en la medida que la habitación yo la pongo en el extremo más lejos de la bulla yo tengo más calidad de vida porque tengo menos ruido y duermo más ahora no se ve porque están pueblos pero de 20 o 30 años si no vamos a la cuenta que es un problema como pasa en todas en todos los pueblos entonces necesito irme hacia la izquierda y todo lo que sea hacia la bulla tienen que ese espacio que sean diurnos piscina cocina terraza que no me impide la vista ok ahora en los espacios que va a tener mucho tiempo de contemplación que voy a estar mirando mucho hacia la calle en esto que la cocina se proyecta hacia allá de manera que yo puedo estar fregando cocinando y siempre me doy cuenta quién está pasando si están los niños en el patio si tengo control de las cosas pero cuando yo tomo ustedes ven mi sombra donde está mi sombra aquí el sol nace y mueve en un sitio si yo puedo saber a qué hora el sol está aquí a las 8 de la mañana 10 de la mañana 12 del mediodía 3 y 4 de la tarde yo voy a organizar los espacios donde está en función al sol de manera que voy a colocar los espacios más húmedos del lado del sol para que le elimine la humedad y no se generen ácaros ni enfermedades y los espacios que necesito que sean más fríos del otro lado para que la sombra lo tapen y les iban de escudo esto no quiere decir que la casa sea más cara esto quiere decir que vamos a ser la casa en función al sol antes no pasaba y poníamos la terraza exactamente aquí no iba a mover un café y el sol no mataba o poníamos la piscina del lado de la sombra aquí la piscina en la casa cubría piscina de sombra no podemos mañana la piscina en la seguridad lo que yo necesito es que todo el peso de la casa se tramita al suelo no a esta capa que lo que vemos artilla si yo me apoyo un bloc aquí el bloc se rebaja y el muro se va a cuartear eso es lo que yo tengo que comenzar a acabar acaba 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 no hasta llegar a la tierra que la que ustedes ven si no vamos abajo si yo a mí me pongo un muro aquí el muro se va a hundir como que hunde mi dedo lo que tiene que pasa que seguimos bajando hasta llegar a la roca esa roca tiene un nivel de compactación y también un nivel de infiltración la compactación es que tanto peso aguanta tanto el peso de la casa como el peso de nosotros que es una carga viva los muebles que empujamos o nosotros caminando hombre ahora en la carga muerta yo necesito que esa estructura que va se va a estar apoyando ahí sea aislada del agua antes a las estructuras no le poníamos en aislamiento el agua pasaba al acero y le quitaba su composición química entonces esto afectaba la estructura porque se pasaba la humedad lo que tiene que estar muy esto no tiene que decir que sea caro esto quiere decir que tenemos que tener exactamente qué tipo de suelo tenemos si es cohesivo o no cohesivo para saber cómo está la estructura pero normalmente cuando antes no teníamos conocimiento de qué estructura debía llevar le poníamos además entonces en una mesa que tiene cuatro patas cuando le ponemos 20 por no saber quitamos conscientes que esas 16 patas las estamos pagando de más entendiendo el peso de la casa sabemos el material que vamos a detrás y ahí se va ahora todo esto hay algo que la parte muy humana que es la que tenemos somos de moca nos sentimos bien en moca si nos paramos aquí nos damos cuenta que tenemos varios escenarios tenemos ese 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 cuál es el escenario más bonito de los cuatro cuál yo quisiera cuando me levante abrir balcón jugar o abrir la cocina que fue que se me viera porque entendiendo que hay uno y otro más feo yo lo voy a hacer yo pienso lo mismo que el lado entonces si ya sé que ese escenario más bonito de qué manera en esos espacios que vamos a tener más tiempo la cocina cuando lo hablo hacia la terraza el balcón mi habitación lo alineó hacia allá ok y los espacios que son más feos los pasillos las escaleras el parqueó como que hace ya le doy la espalda y me abro el concepto abierto hacia allá y así vamos tratando de que el oro que tenemos los extremos entre la casa no quiere decir que sea más fuerte ustedes a veces entran a casa que se siente como que muy bien se sienten como que muy clara o muy cómoda o no sé no sabe cómo aplicarlo pero como que por ahí no fue que gastaron mucho porque al final la materia prime la misma hormigón cemento acero pintura puertas pero tiene que pasar pero hay otra condición que cuando tenemos un terreno tan grande como éste lo más normal es que no tengamos todo el dinero para poder hacerla eso es lo más humano que hay pero de qué manera yo voy haciendo esto como que por etapas comienzo con las zapatas después la segmentación después del segundo piso mañana quizá una piscina basado los hijos y así van creciendo voy llevando a casa pero vamos a hacer esto tenemos que saber cuál es el propósito que tenemos hoy yo sé que mucho el propósito puede venir o sea una navidad ya esta navidad aquí ya con la casa nueva y tener toda la familia afuera y hace una gran comida que es lo menos que yo necesito para que eso pase como yo puedo bajar el costo de la casa oliva baja el costo a las áreas ambiente que son muy 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 impresionante para mí para que yo pueda venir al país y las otras cosas como que en el proceso y ahí llevamos el presupuesto hasta donde nos ve entendió pero hay un solo objetivo aquí y es que sea en función de los gustos de josé luís no yo voy a ver los gustos específicos ahora en función a eso definir el camino como que más conveniente a nivel de presa estructura hay mucho piso o tipo de puertas que no tienen por qué ser caro quien se tiene una foto con una puerta con una puerta con una puerta con un piso de que no déjame aquí tengo una foto con el piso caro que compré con quien concluye la foto a llaman y bonitos eso puede ser un jardín o puede ser la fachada principal o puede ser parte de la piscina en el día que es que la haga entonces yo entendiendo lo que me eleva la calidad de vida el poco dinero que tengo lo voy distribuyendo en esos discursos y ahí sí luego en amperaje ahí sí luego aprovechar la tierra esto lo muy importante lo único 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 que hay que tener mucho cuidado lo único es con el tema de las filtraciones y la inundación porque no tengo calle definida lo que pasa cuando llueve los terrenos tienen un nivel de infiltración o sea que tan rápido baja el agua en una zona hay terreno porque son muy muy cohesivos que bajan de una hay otro que no que se diluyen entonces esto es lo que me puede afectar sólo único pero tienen muy buen terreno muy buen tamaño realmente siento que va a ir cogiendo valor porque ya yo veo que aquí hay un centro vamos a tener organización grande y eso es lo que puedo ver el terreno es prácticamente plan esas esos volúmenes que tenemos es porque acaban de quemar de trabajar de ararlo entonces eso ayuda a saber que yo voy a bajar los gastos con el tema de movimiento tierra prácticamente voy a tener ese gato nulo aunque ciertas no fuera montañoso fue muy inclinado pues sé que voy a tener que trabajar la tierra para poder preparada para empezar a construir lo importante que lo tenemos en cuenta miren esto lo importante mírenlo aquí estoy estaba buscando ustedes ven esto que está aquí abajo aquí estos rojos que está aquí este rojo es un borde ese borde es un punto que colocó lágrima en sol para poder vivir la tierra eso es muy importante una cosa es lo que a mí me dijeron que yo compré y otra cosa es lo que está definido por el catástrofe lo que legalmente está representado en el estado entonces el estado en estos puntos tiene unas coordenadas que definen que de aquí a allá esté una línea de propiedad que de jose luis lo que está físicamente es lo que tiene que estar con él con el catastral el catatral que tiene la verdad no lo físico entonces cuando comencemos a construir ni yo puedo pisar vecinos pero oliverio tampoco puede pisar a mí así como sí 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 sí